Pobras tardes, la FELSE capturó a dos sospechosos de un robo de 35.000 bolivianos. Posteriormente mataron a un tercer cómplice por tratar de engañarlos. Se declara confeso y dice que lo había matado porque a los maleantes no deben robar otros maleantes. Fausto Junior Abdala para la policía es el autor material de la muerte de Rubén Gutiérrez Zavala en la zona de Cotoca. Lo que ocasionó este fatal desenlace, según se conoce, fue la inconformidad a la hora de repartir un dinero de un robo que le realizaron a una comerciante en el mes de abril. Se encuentran con ellos y solamente les dice que el robo no superaba los 3.600 bolivianos y que cada uno tenía una participación de 1.200 bolivianos. Pero los medios de prensa divulgan la noticia de la víctima en el sentido de que se habían llevado 35.000 bolivianos. El fallecido y el acusado tenían como tercer cómplice a este joven que también participó del robo a la comerciante. Ellos tenían como objetivo a un ciudadano menonita que afortunadamente no llegó al lugar donde lo esperaban. No se produjo el robo, pero Junior aprovecha el momento para preguntarle por qué le había robado su dinero impactando tres disparos de arma de fuego en la cabeza de su adversario.